Vamos todos, diez, ocho, seis, cinco, cuatro, dos, cero, ¡Dónde está bien! ¡Dónde está bien! Clap! 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 ¡Gracias! 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 ¡El abuelo de aquí! ¡Gracias! 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 ¡Candy Cabina! Y tenemos más cumpleaños esta noche ¡Felicidades, Claudio! ¡Riverside, motherfucker! ¡Riverside, motherfucker! En las ambas bonitas arriba Y en sábado seguimos aquí con Fiestol Fiestol Tomás, invitamos uno En esas palmas Arriba, que la quiero ver más Mendoa 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 Mendoa